La ley fue sancionada por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y ya está en vigor. A partir de ahora, todos los hombres que se convierten en padres pueden gozar de tres días de licencia tras presentar el certificado de nacimiento emitido por la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral. Y es que recibir a un recién nacido no es tarea fácil. Con esta ley, el padre podrá ayudar a su pareja en los quehaceres del hogar y el cuidado del bebé, además de crear el vínculo afectivo con su hijo. Está demostrado que el vínculo entre el padre y el recién nacido es vital. Es por eso que en muchos países la licencia de paternidad ya es ley. Los países de Latinoamérica que ofrecen mejores condiciones para que el padre disfrute de su hijo recién llegado son México, Venezuela y Brasil, siendo México el país que da mejor beneficio. Mientras que en Europa, en países como Noruega, Suecia y Finlandia, la licencia de paternidad puede alcanzar hasta las 14 semanas.